¿Sabías que uno de los temas más importantes para tu examen de admisión a examen 2 es el tema de concordancia? Y pues si tú quieres saber cómo resolver el siguiente reactivo, acompáñame a ver el siguiente video. Como podemos observar en la respuesta A, tenemos que el cuaderno y el escritorio son sustantivos masculinos. En este caso, el adjetivo que está en femenino es totalmente incorrecto. Vamos con la respuesta B, la mochila y los tenis. Tenemos una combinación de femenino con masculino, esto quiere decir que debemos de tener un adjetivo masculino. Con esto, tenemos que la respuesta correcta va a ser la respuesta C. Y si tú quieres conocer cuáles son las otras reglas que necesitas para tu examen de admisión, pues lo único que tienes que hacer es participar en la clase especial que tendremos este sábado 12 de octubre. Sí, este próximo sábado estaremos totalmente en vivo en el canal de Univetas, donde desarrollaremos diferentes temas y también donde te vamos a compartir algunos tips. Y si tú quieres participar, pues lo único que tienes que hacer es darle clic al enlace de nuestro perfil. Posteriormente deberás de llenar tus datos, como tu nombre, tu correo y algún número telefónico, para hacerte llegar la liga de nuestra clase. No pierdas la oportunidad que te estamos brindando para que conozcas cómo resolver cada una de las preguntas que tenemos preparadas para ti. Y si tú quieres lograr ese aspirante seleccionado en la universidad, pues tienes que empezar a estudiar desde este momento. Así que no te pierdas esta oportunidad que te estamos brindando para que tú también digas, soy un aspirante seleccionado.